Nuestro día 41, 42, nuestro día 42 Vamos al gimnasio, vamos a hacer Hoy es, nos toca el último día de la semana Vamos a hacer pierna, hombro, trapecio, antebrazo Vamos a calentar, nos toca con la gartija Vamos a hacer 4 de 18 Y vamos a Calentar con la gartija, 4 de 18 De ahí, hacemos 4 ejercicios de pierna 4 de hombro 3 de trapecio y 2 de antebrazo Y ya finalizamos con 200 abdominales Y un minuto de plancha Que llevaríamos, como quien dice, 300 Eso vamos a hacer el día de hoy Y ya mañana vamos a explicar Vamos a dar la explicación de la semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!